Bueno, pasamos a otro continente que para mí no he ido y quiero ir a Asia, sobre todo a Japón. Sí. Japón, que es como otro mundo, ¿no? La cultura, el respeto que se tiene. Sí, yo suelo hacer como una escala así, yo creo que sea la evolución. Bueno, está China, Taiwán, Corea del Sur, Japón. A nivel un poco de desarrollo y tema de infraestructuras y a nivel cultural. Y bueno, yo creo que también aquí en España o en Occidente estamos como tendiendo a ese políticamente correctos, como que ya no puedes decir nada o hacer nada porque vas a molestar a miles de personas, seguro. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Entonces, Japón, yo creo que China es el país más marciano en el sentido más diferente. Entonces, Japón es un poco más occidentalizado, pero mantiene esas tradiciones, esa cultura ancestral con el modernismo llevado al friquismo también. Sí, tiene su parte moderna y más tradicional. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho esa combinación. Entonces, bueno, a veces lo piensas y, bueno, es un poco el friquismo al que hago referencia. Es derivado de, yo creo que algo insano a nivel cultural, que es el individualismo, la cultura, el trabajo y tal, que es gente que no se relaciona. Entonces, se va al karaoke solo o se tienen tiendas donde puedes acariciar gatos. Luego, a nivel de fetichismo, sexualidad, tienes máquinas de vending, de estas como Coca-Cola que puedes comprar, bragas usadas y cosas así, fricadas, que aquí no ves. O sea, de todo el mundo manga y de los cómics y tal y juguetes. O sea, bueno, aquí está pasando también. Los adultos que nos comportamos como niños, el síndrome de Peter Pan y tenemos más juguetes. Bueno, yo soy igual una excepción porque... No, pero sí hay cosas... Yo quiero hacer dinero y otras cosas, pero bueno, seguro que en este canal hay como mil figuras y muñecos de series y cómics y de todo. Entonces, mola, ¿eh? Sí, ahí es diferente. Yo quiero ir...